El gerente de Empopasto indicó que la primera semana de abril se iniciarán las obras del proyecto de construcción de la fase 1 del acueducto y alcantarillado de la carrera 27 entre calles 16 y 22 y que sólo se espera la aprobación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAN. Estamos a la espera final, final ya todo está radicado, todo está para que listo, apenas el ICAN que se dedica al tema de ecología nos dé el visto bueno, arrancamos, esperamos que no pasemos de la primera semana de abril y ya está todo preparado, los contratistas listos para la intervención, de tal manera que pronto estaremos iniciando allí la obra. Esta obra en su primera fase, que tendrá una inversión de más de 5.300 millones de pesos, con una duración de seis meses, ya fue socializada a la comunidad. Es afortunado poderle dar a tiempo la información a la gente, las inquietudes de siempre, el ruido, el tránsito, el comercio, para cada cosa hay un plan de mitigación para la gente que se afecte y pues mesas de trabajo permanentes con ellos. La obra se ejecutará en tres fases realizadas de manera progresiva, una tras otra con el propósito de no colapsar el tráfico en el centro de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.